La sala del Senado respaldó una nueva solicitud de prórroga de estado de excepción constitucional de emergencia en la denominada macrozona sur del país, pero esta vez con un número significativo de abstenciones. 23 votos a favor, 1 en contra y 18 abstenciones fue la votación. Esto en respuesta a la negativa de extender la medida en la región de Los Ríos, una demanda sentida por algunos parlamentarios y parlamentarias, producto de los últimos hechos de violencia ocurridos en la zona. Desde el Ejecutivo señalaron que se tiene conocimiento de las necesidades y se anunciaron una serie de medidas. Se acordó que los puntos de control que hay hoy día en la región, que son en tres comunas, cinco puntos de control, se van a extender a 11 puntos de control. Está andando este proyecto de vehículos blindados del Nueva Generación, cuatro de ellos se van a dedicar a la región, van a ser entregados en agosto. A eso se suma que estamos en un trabajo con la Fiscalía para asignar personal adicional a la investigación de los casos. Tenemos que anticipar. Yo no quiero que se decrete el estado de excepción cuando sea un infierno la región. Y es labor del Estado y de los organismos públicos anticipar. Porque yo no quiero tener la situación que se vive en otras provincias. Y claramente la situación que hoy día estamos viviendo en Valdivia es porque se está desplazando. Y esto no son estadísticas, es sentimiento y sensación de peligro. Los tres senadores que representamos a la región de los ríos, hoy día nos abstuvimos a la prórroga del estado de excepción para la roguacanía y para la provincia del Bío Bío. No porque no queramos seguridad para esas regiones, sino que porque tenemos miedo por nuestra gente. Me da pena, me da pánico, no sé qué responderle a las víctimas que han estado ahí. A las víctimas que hace tres días atrás en la comuna de Payaco, en el sector de la Cuesta Cero, fueron abordadas y tomadas como rehén para poder quemar 13 maquinarias. Se trata de la vigésima quinta prórroga desde que se implementó la medida, lo que permitirá que siga vigente por 15 días más en la región de la Araucanía y provincias de Arauco y Bío Bío, en la región del Bío Bío. En el debate, senadores y senadoras coincidieron en que se trata de una medida necesaria, pero que se requiere avanzar en acciones concretas para contener este tipo de hechos. Por otro lado, se valoró mantener el diálogo a través de las sesiones unidas de defensa y seguridad pública junto al Ejecutivo y ya se acordó una nueva convocatoria para el próximo 4 de julio. Yo creo que ahí estamos fallando, en la inteligencia, en los millones de dólares que se gastan en inteligencia en este país y que nos llegan a los resultados para poder desarticular estos grupos que provocan estos hechos tan lamentables. No puedo dejar de pedir nuevamente, y quizás no sé cuántas veces lo he dicho, que es necesaria una estrategia antiterrorista incluso en paralelo a una ley, porque para hacer una ley uno tiene que tener claro cuál es la estrategia del país para enfrentar un flagelo tan complejo como este. Más información como siempre en la programación de TV Senado en senado.cl y en el canal oficial de YouTube TV Senado Chile.